Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz jueves Oh sí, feliz juevesito Ayer no estuve grabando ni nada por el estilo porque estuve bien ocupada haciendo otras cositas de trabajo de negocio entonces no estuve grabando y aparte no hicimos absolutamente nada porque se suponía que ayer iba a venir Elsa y todo eso, pero ni llovió chicos, ni llovió ni vientito muy 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 leve porque como que se desvió ya ven que los huracanes como que a veces se pueden como que desviar entonces se fue más por allá por por Tampa, entonces ni llovió, no pasó absolutamente nada y pues no hicimos la gran cosa Peter solamente cortó la grama y ya eso fue todo y pues yo todo el día pues trabajando entonces no grabé y se suponía que yo tenía que grabar video para mi canal principal, para subirle video mañana viernes, pero lo más probable es que no les vaya a subir, pero el sábado que tengo libre me voy a sentar a a grabar video de la semana, eso es lo que voy a hacer y miren me salió una pepita acá el estrés y todo eso pues pasa pasa eso déjenme ver algo aquí rapidito pero me voy a hacer este desayuno ahorita ya le doy comida a las gallinas ya le doy comida a mi ochito, faltó yo para ya poder ir pues a entrenar porque ayer pues ya saben, en los miércoles los agarro libres se supone que es para grabar, pero me puse a hacer otras cosas, me ocupé todo el día en eso y no hice pues no grabé pero sí, déjenme aquí que estoy hablando, haciendo unas cositas me voy a preparar el desayuno y nos vamos a entrenar ya aquí arreglándome chicos y pues mirándome en en el espejo, viendo como que los cambios que uno va teniendo como que en el cuerpo y eso porque uno se tiene que ver todos los días el cambio, el proceso y todo eso y pues ustedes tenían que ver como yo estaba literalmente antes eso lo voy a compartir en mi en mi suscripción de Patreon así que las personitas que ya me siguen por allá pues lo van a estar viendo pronto porque lo van a estar compartiendo ya me estoy aquí arreglando chicos para irnos oh my god, miren lo grandote que esto me queda pero bueno, me voy a echar protector solar y ya me voy porque es tardísimo son las 11 y yo todavía aquí bla 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 listo chicos vámonos ahora sí a entrenar ya estoy utilizando mis lentes de firmo estos me encantan yo creo que estoy más enamorada de estos que de los plateados y eso que los plateados me encantaba pero el dorado olvídalo a mí me gusta muchísimo esta tonalidad este color dorado me fascina, me encanta pero bueno ya voy bien tarde chicos me voy ya a entrenar señores a entrenar porque es justo y necesario y me traje una proteína de quest que la verdad estos me están gustando mucho tomármelos porque a lo mejor pase a la tienda del dólar bueno no sé porque tampoco me traje una una franela o algo para ponerme encima bueno vamos a ver porque se supone que ah no puedo ir mañana o sea me había olvidado que no necesito grabar el día de hoy que no voy a grabar el día de hoy puedo ir mañana para grabar el sábado sí eso es lo que voy a hacer voy a ir a la tienda del dólar mañana mejor pero por mientras vamos a ir a darle duro al gimnasio ya salí de por acá chicos no me fui con los lentes me los acabo de poner ahorita para ver si se pone oscuro pero no no hay mucho sol que digamos lo que está es lloviendo señores y yo me traje los zapatos blancos que cosa más rara porque literalmente ayer no llovió pero fue absolutamente nada voy a pasar ahorita rapidito aquí a a Publix está aquí al lado porque no tengo cilantro se acuerdan que en estos días quería hacer tacos entonces no tengo cilantro tampoco hay cebolla porque lo usé todo para hacer la las carabotas negras entonces quiero pasar a comprar eso rapidito y a lo mejor a comprarme unas naranjas también para comerme unas naranjitas creo que eso es todo lo que quiero pasar a comprar rapidito pero está lloviendo entonces quiero ir como que todo rápido y llegar a la casa son las dos y media buen entrenamiento tuve estoy como que cambiando mis entrenamientos porque siempre es bueno como que cambiar un poco tu entrenamiento no acostumbrar al cuerpo siempre a hacer lo mismo porque no solamente lo del cuerpo igual que con los champús con las cremas con todo eso tú acostumbras a tu cuerpo a siempre usar lo mismo a siempre hacer lo mismo que tu cuerpo se acostumbra y no hace como que nada no sé si me explico entonces como que estoy ahorita como que cambiando un poco entrenamientos y así ya cuando llegue a la casa me voy a poner a editar como me voy a tomar la proteína todavía no voy a comer porque tengo también la carne desmenuzada la carne mechada que nosotros como le llamamos nosotros y eso es lo que voy a comer en la tarde pero me quiero poner a editar y también a subirle contenido aquí en mi Patreon porque de mis entrenamientos porque sé que muchos me lo han pedido que quieren ver mis entrenamientos entonces lo voy a estar compartiendo por allá así que por mientras vamos a tomar mi proteína y me voy por acá al ladito a Publix ya fui rapidito a Publix chicos y compré lo que necesitaba creo que no me hace falta nada sí creo que no creo que compré todo pero ahorita me voy a comer un snack voy a comer esto que oh my god me encanta me fascina es demasiado demasiado rico y yo estoy encantada con mis lentes estoy fascinada me encantan demasiado pero voy a comer esto de snack ahorita estas son las hojas de alga marina que que le ponen cuando hacen sushi es esto mismo solamente que vienen en pedacitos chiquitos y este es de wasabi tenían de wasabi tenían de sea salt y tenían de sésame hoyo pero yo que yo preferirme con ese por esto porque ustedes saben que me gusta así como un poquito picocito así que mientras manejo la casa me lo voy a ir comiendo pero lo voy a ir escaneando ahorita acá en el en el app para ir como para ir calculando las cosas a ver a ver oh lo único que no compré fue la naranja no compré naranja porque no venden la marca que normalmente me gusta y siempre me gusta irme por esa marca porque siempre que yo me voy por esa marca o sea no fallo no fallo las naranjas salen bien ricas y siempre me voy por la misma marca porque no vaya a ser que me compre una y vayan a salir todas feas por cierto una cuando mi mamá estaba aquí compramos una en aldi de otra marca y horrible chicos estaban todas secas no nos gustó para nada obviamente no nos comimos pero no es como normalmente pues nos gusta la naranja así que bueno chicos voy a manejar voy a ir a la casita a ponerme a trabajar un rato y después ya a comer y a ver qué hacemos porque hoy a diferencia de ayer hoy sí ha estado lloviendo y el cielo por allá está pero negrísimo súper negro miren cómo está no sé si lo pueden ver negrísimo o sea les digo ayer que no ayer que se suponía que iba a venir a usar no vino porque si no me equivoco ya como que ya no está la florida creo que va hacia hacia north carolina algo así fue que vi en las noticias pero no estoy segura y es por eso que cuando llueve chicos no provoca pereza ni salir ni hacer absolutamente nada miren el palo de agua que ahora sí está cayendo miren qué bonita está la yarda peter lo estuvo cortando ayer la grama le decimos nosotros en venezuela a otras personas le dicen césped el monte como ustedes lo llamen y se ve bien bonito y ayer vino alguien para hacer la consulta para poner cemento en donde están esos carros que peter tiene ya que por cierto lo vamos a ir a mover a la finca para poner ese concreto que está allá un poco más grande para poner el shop que él que él ordenó entonces vinieron y le dieron como un presupuesto pero todavía van a venir más personitas a darle más presupuesto pero sí está bien bonita la yarda y alguien por acá quiere salir pero no puede ¿ah papá? está muy mojado muy mojado peluchito a mi peluchito bello ay no yo lo amo a este niño de verdad estoy guardando aquí las cosas que compré en Publix para ponerme ya ahorita a editar y terminar el video y tener ya la tarde libre para hacer cualquier cosa y díganme ustedes chicos si ustedes son team de comer blue cheese queso azul como snack porque literalmente yo me puedo comer esta caja completa de blue cheese como snack eso sí es cariñosísimo la verdad pero me alegra mucho que en esta ocasión tengan así en crumb porque es más fácil para mí en el momento de pesarlo y todo eso es más fácil pero oh my god yo me quiero comer esto literalmente completo díganme si ustedes también les encanta tanto el queso azul como a mí o díganme si ustedes lo odian le parece demasiado feo demasiado asqueroso díganme porque a mí personalmente me encanta para mí los quesos mientras más feo huelan más ricos son así que no voy a comer un pedacito lo voy a probar nada más porque no lo quiero dejar luego para mi ensaladita cuando me lo haga y estoy comprando esta leche condensada fat free para hacer mi jugo de papaya mi batido de papaya que oh my god ayer me lo hice y me encantó divinísimo así que voy a hacer papaya más tarde como snack en la noche no sé pero con esta leche fat free y nada voy a poner estas cositas y como les dije voy a poner ya a editar pero quería saber si ustedes eran de mi team que les gusta el queso azul o si lo odian totalmente vete para acá te está mojando inside oh my god bueno no está tan empapado normalmente se empapa más wow miren como está ahora tengo que ir a secarlo déjeme prender la luz porque está bien oscuro en todos lados ven acá ven a secarte déjeme cerrar la puerta del baño del cuarto porque si no él se mete entre la sábana y se quiere como que limpiar mira como llegaste stop ven para limpiarte papi te vas a enfermar ven acá let's try vente vente para secarte miren esa oh my god es que ni lo pueden ver por lo negrito que está pero miren cuando se le enchurruzca el pelo es porque está todo mojado ay 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 déjeme ponerme a secarlo rapidito este niño déjeme tratar de secarlo mira guacho estás tapando todo ay este niño loco hay que secarte tú eres bien malo ayer también lo tuve que secar ¿ah? porque si no se va a resfriar bueno los perros se resfrian no sé si se resfriarán los perritos pero hay que secarlo porque si no bueno si yo creo que si se pueden enfermar por fin se paró la poceta porque me estaba haciendo del baño chicos pero pueden ver ustedes lo obsesionada que yo estoy con mis lentes es que la verdad me encantan creo que ya me van a mandar el otro no se tarda mucho para enviar los lentes y eso es algo que me encanta me encanta pero bueno ya está sequito papi bueno no está sequito sino que va a quedar así mojadito para que quede sequito sequito tendría que con la secadora pero no está tan mojado así así que voy a poner el paño este paño lo voy a dejar acá para por si se sale otra vez para secarlo voy a continuar con mi tarea del día ya que este niño me interrumpió y yo aquí sentada pues editando voy a seguir voy a continuar editando por cierto el día que no grabé cuando fue no ayer sino el día que vino el papá de Peter mi suegro limpie toda la casa o sea porque yo no sabía que venía o sea Peter me dijo fue ya tarde que ellos decidieron que querían venir porque el papá estaba libre y todo eso entonces decidieron que iba a venir y yo agarré y limpie toda la casa así que la casa está bien limpiecita pero como no está grande ese día pues no pues no les pues no les mostré pero la casa está muy limpia nada como una casa limpia honestamente ya terminé de editar ustedes saben lo feliz que me pone pero son las 4 de la tarde y yo no he comido nada así que voy a pasar a comer tenía pensado hacerme los taquitos pero van a creer ustedes que se me olvidó lo más pero lo más importante que es el limón yo sin limón no puedo comerme los tacos así que no voy a comer taquitos lo que voy a comer es como se llama la carne mechada que sobra con con arrocitos me gustaría algún vegetal pero no si me lo voy a comer así como para tener algo en la barriguita porque lo necesito también y me voy a hacer el batido de de papaya será que me lo hago ahorita me lo hago para la noche creo que mejor me lo voy a hacer ahorita pero oh my god yo me quería comer unos taquitos mañana me lo tengo que hacer juro porque tengo la carne ahí metida entonces tengo que juro hacérmelos porque si no tengo que congelar la carne y yo me saqué pollito para hacer en la noche a Peter en la noche le voy a hacer el bistec compré pedacitos de bistec para hacerle a Piri y eso es lo que él va a comer con ensaladita y arrocito y pues para mañana también para el trabajo le voy a dar eso y tú que quieres mi amor oh y me cambié los lentes me cambié los lentes porque para la computadora si tengo que utilizar lentes que tengan blue light entonces por eso me cambié déjenme saco bochitos porque está apenas lloviz nando un poquitito dale papi hoy no voy a poder caminar por supuesto con él porque obviamente ha estado pues lloviendo 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 y me metí a ver a ver dónde estaba Elsa pero Elsa está bien lejos está como por North Carolina pero de todos modos estamos en temporada de lluvia y creo que por eso es que pues ha estado pues lloviendo oh my god qué delicioso comí me puse esto pero abajo tengo mi sport bra me lo puse porque a veces con la comida me da como que ese temor que se me vaya a manchar entonces me puse la pijama pero se acuerdan que les dije que me iba a hacer un el batido me iba a hacer el batido pero ¿saben qué? dije mejor me como esto y en la noche me hago el el batido así que me lo voy a disfrutar ustedes ya lo vieron pues saben que es el helado la verdad me gustó muchísimo está rico está bien bien rico y se los recomiendo bastante me gustaría pues que fuera un poquito más con proteína que por cierto quiero responder aquí rapidito una pregunta que me hacen mucho me preguntan que porque a todo quiero porque todo quiero yo que tenga proteína y la razón de esto es porque las proteínas te ayudan a crecer tus músculos a diferencia de los carbohidratos los carbohidratos lo que hace es que aumenten que engordes y me refiero a los carbohidratos que no son buenos porque sé que la otra vez dije que los carbohidratos no eran buenos entonces hubo una controversia ahí porque dije eso obviamente yo no me pongo a sentarme a explicarles cada cosa sino que lo digo y ya pero obviamente entiendo que hay personas que no saben como hay personas que sí saben pero sí hay carbohidratos buenos como son las frutas como son los vegetales y hay los carbohidratos que son malos que el pan así las tortillas y todas esas cosas pues esos son carbohidratos que no son tan buenos para uno pero sí yo consumo bastante proteína por esa razón porque yo quiero crecer como músculo y con crecer músculo no me refiero a que voy a estar grandota no pero uno prefiere comer más proteína que comer carbohidratos obviamente necesitamos también carbohidratos el pan y todas esas cosas pero si lo que tú estás consumiendo tiene carbohidratos y proteína pues mejor todavía me voy a comer mi helado y me voy a poner a hacer el tomneo subir el video el vlog y a ver qué pasa a ver qué pasa creo que Peter sale hoy temprano también pero ya cuando él llegue es cuando lo va a estar preparando su steak su carnita chicos voy a sacar a mis pequeños ositos de peluche porque no está lloviendo ahorita son las 6 de la tarde todavía hay bastante sol pero quiero aprovechar porque según dice que más tardecito según va a volver a llover porque a veces ni siquiera hay que creer en estos apps a veces dice una cosa y pues no es así y miren me exploté o sea bueno no me la exploté pero sí sentía que tenía algo y me lo saqué como una grasita bueno no es grasita es como puh pues puh pero es seco pero bueno vamos a ir a buscar el correo aunque yo ya lo busqué solamente para caminar con mi ochito déjeme agarrarrocho que viene la vecina voy a ver cómo está mi lychee o mi lychee miren allá vienen las gallinas a joder mis crocs ahí se me empañaron miren miren ahí vienen ahorita los voy a limpiar pero quiero ver mi lychee ya los voy a limpiar ocho ocho ey no señor a las hermanas no se les corre carajo creo que trato de limpiarlos y limpiarlos chicos pero se me siguen empañando por lo que hace frío afuera y aquí está todo húmedo pero miren cuando fue que se los mostré y lo grandote que estaban ¿se recuerdan ustedes? o sea miren esta belleza esto yo creo que para un año esto me va a dar pero frutos yo creo ya demasiado bello y miren Peter no pudo cortar la grama aquí o no lo ha cortado porque primero no puede meter el carrito por lo que lo tenemos cerrado y segundo él todavía tiene su idea de montar el jardín o de tener el jardín acá que yo no tengo idea que es lo que va a hacer porque yo honestamente lo único que quiero es esto o mis otras cosas que tengo del otro lado que por cierto voy a ir a echarle agua ahorita porque la gallina me da risa porque ellas se protegen cuando paso cerca de ellas ellas ahora me tienen miedo a mí cuando yo antes le tenía miedo a ellas vamos a entrar porque se me empaña la cara voy a esperar que venga 8 le voy a echar agua a mis plantitas de allá afuera y voy a prepararle comida a Peter él ya salió del gimnasio me acaba de llamar pero 8 pero según en gringos locos o algo así que se llama en restaurante creo que sí gringos locos se llama que venden tacos y eso y dijo que iba a traer unos taquitos así que eso es lo que voy a comer aunque yo ya tenía pensado que me iba a comer una ensaladita con mi blue cheese pero bueno voy a comer eso que me voy a traer pero le tengo que cocinar para mañana entonces lo que lo voy a hacer es el bistec que estuve comprando en Publix aquí está miren lo compré hoy le voy a hacer un bistecito con arroz y ensaladita no sé si echarle beans o sea echarle frijoles miren me volví a agarrar el cabello y miren como se ve me lo suelto se nota tanto creo que por eso es que casi no me lo estoy agarrando sino que me lo agarro así por atrás y ya porque cuando me lo agarro así y si no me echo yo el shampoo como que se ve feo déjenme mostrarles rapito lo que hice ayer espero no se me empañen mi mata de tomates en estos días que se los mostré estaba como sequito y estoy cortando unas que otras hojas en las cuales estaba como bien bien seco pero Peter dice que se me secó por el fertilizante creo que ya les había comentado y me da rabia porque miren se suponía que aquí me iba a salir un tomate obviamente ya no me va a salir ven porque era una una florecita ya no me va a salir pues tomatitos entonces vamos a ver si me va a seguir saliendo o no pero esta parte de arriba por lo menos está bonito y lo que hice fue que le cambié le cambié acá la tierra y le quité le quité lo de arriba como que el fertilizante de arriba a ver si me llega a mejorar porque miren todavía tengo tomatitos acá que quiero que me crezcan aunque miren yo siento que están como feitos ven como que secos ven como se pusieron a diferencia de este que es el único que me queda ahorita así y sin embargo ven como se puso yo creo que es por el fertilizante o el de aquí atrás miren como se me se me puso de feo este ya este por lo menos como que ya no sirve pero de todos modos lo voy a dejar ahí a ver que saco ay yo soy malísima para las plantas Peter me dijo que no le que no le echará fertilizante y menos a las cosas con las que nosotros comemos entonces ahí está voy a seguir echándole agua seguir cuidándola a ver que pasa pero de resto esta está bonita esta por fin al final la puse en un potecito porque se estaba yendo para todos lados y esta es la flor de jamaica a ver cuando me sale una jamaica para hacerme un té o para hacerme la bebida pero sí y aquí mi ají dulce mi ají dulce les estuve cortando ayer algunos porque ya estaban como que medio rojitos naranjitas y bueno ahí tengo unos que otros y ya por acá pues me está saliendo más la florecita ven me está saliendo más ahí hay más todos estos le van a salir ya prontito y miren aquí hay más ven ya cuando sale la flor ya tú sabes que vas a tener frutos al igual que este ají dulce miren cómo va yo pensé creo que la última vez que se lo mostré no estaba así pero creo que ahorita ya pueden ver como las hojas del ají dulce que es igualita a la que está allá que aquí está esta otra que cuando esté más grande esta es la misma ustedes se recordarán que les dije que mi mamá y yo pensábamos que ya no iban a salir que ya no iba a salir entonces agarramos ese abono y lo echamos aquí y miren dónde está ahora yo creo que sí debería como sacarlas y ponerla aparte para que crezca mejor porque siento que está como muy cerquita el cebollín y aparte yo no quiero que me crezca aquí yo quiero que me crezca como que en algo un poquito más grande listo le voy a echar otro poquitito como más de agua pero bueno ahí está obviamente no la pude poner bien centradita ni nada por el estilo porque la idea no es estar no es estar tocándola pero ya me voy a meter porque ya estoy sintiendo que me están picando Peter ya llegó de gringos locos loco gringo oh no gringos locos can you open it baby so they can see this is mine un taco de ground beef I bet that's mine ese es de él se agarró un burrito burrito miren lo chiquito que está chips and salsa uno para él uno para mí yo me agarré ya les dije de puerco oh you got one for you too baby I got one one taco for me oh but why they did it like this I got one one beef taco no pero look the corn is different miren me pusieron otro tipo de tortilla ahí no it's pork it's three right le dije a Peter que me trajera de puerco así que bueno voy a comer si están comiendo muy buen provecho ya me voy a hacer el jugo de papaya chicos o bueno no es jugo en Venezuela le decimos merengada otra persona le dicen batido y bueno ya tengo la papaya acá yo lo peso ya saben que yo peso las cosas tengo un cup de leche la leche que yo estoy utilizando es la que les mostré en estos días que tiene 13 gramos de proteína voy a estar utilizando la leche condensada esta fat free pero solamente una cucharada nada más y por supuesto le voy a echar una cucharadita chiquita de este que es el monk sugar que la verdad me gusta mucho es el que siempre utilizo porque es el que más se parece al azúcar sin cambiarle el sabor porque siento que la stevia siempre le cambia como que el sabor o el esplendor los hicos siento que le cambia el sabor así que nada vamos a echar entonces la papaya un cup de leche y acuérdense que la leche esta que yo utilizo es fat free como una cucharada acuérdense que esto siempre es un poco más dulce que el azúcar normal así que tomen eso en cuenta y voy a abrir la leche condensada y le voy a echar una cucharada también obviamente estos no son precisos pero bueno una cucharada y eso es todo y miren queda algo así así para que lo vean mejor oh my god queda delicioso pruébenlo y lo bueno es que tiene carbohidratos buenos también tiene un poco de malo por la leche condensada y tiene proteína y tú miren cuando llega de afuera llega pero con las cosas de la grama pegado ahorita me voy a poner a quitárselos porque literalmente ahorita me voy a poner a quitárselos porque literalmente miren tiene en todos lados y como se le queda pegado me da cosita como que jalárselos con una sola mano porque le jala los pelos pero bueno chicos me voy a disfrutar aquí mi merengada de papaya y ahorita vengo a recoger la cocina aunque no está muy sucia y ya le hice la comida a Peter para mañana oh my god comí rico tomé mi batido de papaya que por cierto me dejó más llena de lo que ya estaba pero lo necesitaba o sea lo necesitaba tomar para llegar a lo que necesito llegar de calorías en el día pero bueno ya aquí acostada lo bueno que también ya me metí a bañar siempre que me voy a despedir se me va a descargar la batería así que voy a pasar a despedirme rapidito a ustedes gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias nuevamente a esas personas que se están suscribiendo a mi Patreon se los agradezco muchísimo gracias por creer en mí por apoyarme se los agradezco muchísimo muchísimo también me estaba dando cuenta que en el blog que les subió oh my god de grasosa que se me veía la cara y normalmente se me ve así más que todo cuando me recién pongo las cremas que la cara no se lo ha absorbido completamente pero voy a buscarme otra crema que no haga que me vea tan grasosa porque si me pareció exageradamente pero fue creo que porque utilicé el que es bien 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 como que hidratante entonces por eso me veía extra más de lo que normalmente me veo ustedes saben que siempre les digo no importa verse así lo importante es pues cuidarnos nuestro rostro pero bueno me despido de ustedes hasta que se descargue la batería como siempre no olviden comentar no olviden darle like les mando un besote gigante donde quiera que estén y nos vemos en el vlog de mañana bye